Que pase el siervo del Señor, nuestro hermano José Estrada, quien está acá en el mensaje de la palabra del día de hoy, amén. Vamos a dejar que Él esté con nosotros y que Él pueda entregarnos así lo que Dios le ha puesto en el corazón. Hermano, su bien, con gloria a Dios. Para así tener el privilegio de la palabra y la palabra del Señor, nuestro hermano José Estrada, yo nos voy a contar acá. ¿No hay que decir algo muy maravilloso, hermano? Es andado de verdad. Si algo nos puede, nos debes satisfacer, es andado de verdad. ¿Me escucha que está atrás? Súper un poquito más. Súper un poco más. Gloria a Jesús. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Estaba diciendo que lo más hermoso y precioso es hablar de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo tenía una sed de hablar de Cristo fervientemente. ¿Cuánto usted quiere hablar de Cristo? Suje las preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros tenemos el deseo de hablar de Cristo? Como hijos de Dios, tenemos que ser agradecidos. Hablamos en la escuela dominical, ¿verdad? De mucha palabra preciosa. Y entendemos de que nosotros no podemos servir a Dios, sino le hemos conocido. ¿Qué es conocerle a Dios entonces? Conocerle a Dios es poder hacer lo que dice que hagamos. La única forma de entender su palabra, para el beneficio que ella tiene, es cuando nosotros hacemos su palabra. Vamos a entrar a un verso bíblico en el cual se lo va a hacer el mensaje. Y ahora si usted siente por eso el piano va a hacer, si no, pues ahí se está listo, usted lo va a leer. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Amén, si no lo tiene, pues ya no va a conseguir otra vez encontrar su Biblia, pues aquí al frente está en la pantalla, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, la delígina del Espíritu Santo. Somenteos pues a Dios, resistir al diablo y unidad de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiado las manos y vosotros los de libre, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor tuyo es el poder, tuya es la gloria. Te honramos, Señor, con todo nuestro corazón. Tu palabra, Señor, vinifica nuestro espíritu. Ahora te ruego que abra nuestro corazón. Que tu palabra pueda llegar cabida en el Señor. Y podamos apesorarla como el más preciado tesoro que puede existir aquí en la tierra. Ayúdanos, no solo a retenerla, sino a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. El apóstol Pablo, en la que había estado en Santiago, perdón. El apóstol Santiago, le estaba hablando a Tiago en la congregación donde él se encontraba. Y él sabía, él veía que muchas personas estaban en ese lugar, pero veía cosas con las que no comportaba, gloria a Dios, con la Escritura. Y esto acontece en todo lugar. En todo tiempo irá a acontecer porque para que haya algo bueno, tiene que existir el mal. Para, tú sabes que para que haya algo bueno, disfrutar una paz, tiene que existir la guerra. Todo tiene, por algo yo lo creo, por algo existe, gloria al Señor. ¿Por qué que nosotros tenemos tentaciones? Por algo es que viven las tentaciones, por algo es que viven las pruebas. Si nosotros no somos probados, nuestra fe no crecería, gloria a Dios. Pero seríamos siempre enanos. Así es que veamos todo esto como una bendición. El apóstol le dice aquí en la congregación, someteos pues a Dios. Él sabía por qué estaba diciendo esta palabra. Someteos pues a Dios. Y el diablo, ¿qué va a pasar? En el estilo de diablo, ¿y él qué va a hacer? ¿Va? Ahí. Pero esa palabra, someter, lleva muchas cosas. Fácil es decir, sometanse. Usted sabe cuando está un niño en el jefe, o alguien que hay, o alguien que tú sabe. Tiene que someterse bajo su amo, o sea, bajo su mandante, bajo esta carta al frente. Ese, tiene que hacer lo que el jefe, le estoy diciendo, tiene que hacer. Usted es someterse. Ahora bien, el apóstol le está diciendo que nosotros, de igual manera, tenemos que someternos a nuestro líder, a nuestro Dios. Y tenemos el ejemplo claro aquí en la tierra. Así como el soldado se somete, de igual forma nosotros deberíamos de someternos a la palabra de Dios. Si el soldado hace algo, que el líder no le manda a hacer, es castigar. Veamos lo de esta forma. También nosotros, si no nos sometemos a su palabra, de una forma u otra, vamos a recibir castigo. Ay, pero Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero también que nos corrige. Dice la palabra que al hijo que Dios ama, él lo castiga. Dios castiga al hijo, vamos a hablar, el ejemplo del padre. Te renata bien, usted lo sabe. Si el hijo va a formar los pasos, y el menor dado, usted todavía tiene el poder, por decirlo así, de corregirlo. Y de decirle, eso está mal, no lo hagas. Y el hijo tiene que someterse bajo la autoridad de su padre. Ya cuando es grande, pues dijo, no, ya usted no pudo, pero ya usted lo ha forjado, supuestamente, de una educación muy buena. Bueno, pues el apóstol que está diciendo, tienen que someterse a Dios para que ustedes sean victoriosos. Para que ustedes puedan alcanzar las bendiciones que están escritas en este libro, ustedes tienen que someterse bajo la autoridad de Dios. De otra forma, no van a poder hacer nada, y nada podrán conseguir bueno. Por eso le dicen, si se someten a Dios, pueden resistir al diablo, y él va a unir de ustedes. Una persona que no se somete a Dios, hermano, por más que quiera resistir al diablo, no va a poder. Porque el diablo es espíritu, y nosotros tenemos un cuerpo humano débil. Nosotros somos débiles, hay muchos que nos vienen por ahí. El único que nos puede fortalecer, se llama Jesús. Él es el que en nosotros obra a nuestro favor, y es cuando entonces, podemos hacer que el enemigo se vaya de nuestro lado. Pero de otra forma no vamos a poder, el apóstol le estaba diciendo a esto, resistan al diablo, y él va a unir de ustedes. Y luego dice, acercaros a Dios, y él se acercará a vosotros. ¿Cómo yo podría acercarme a Dios? Dígame usted, ¿cómo usted se acerca a Dios? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos estar en casa, abrir nuestra biblia y comenzar a orar con ella, buscando el rostro de Dios. Y al hacer esto, automáticamente el Señor se acerca a usted también. Esa es una forma de buscar a Dios, buscar a Cristo, acercarnos a Dios, podríamos usar la palabra, buscar a Dios. Y él también se acercará a Dios, buscamos a Dios, y él viene hacia nosotros. Es una forma de inolación también buscarlo, justamente con la palabra, como le dije, y él se acercará a nosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, cuando hablamos nosotros de doble ánimo, se entiende muy bien, entendemos que es una persona que ahora dice una cosa, y al rato dice otra cosa diferente a la que él habló. Esa puede ser una persona de doble ánimo, pero también hay personas de doble ánimo en el sentido espiritual. Ahora dicen que son de Dios, y al poco tiempo dicen que no están seguros, o vemos por sus obras que hacen, que es lo contrario de lo que están diciendo. También el apóstol más adelante dice que somos quienes son como las olas del mar, que va y viene, o nube sin. Sin algo, por decirlo así, que no llevan en misión, que el viento la lleva de un lado a otro. Nosotros no encargo, no debemos de ser así. Queremos vencer al enemigo, la única forma de vencerlo es poniendo nuestra confianza en Dios y haciendo lo que Él manda. Ahora, hay una cosa maravillosa, usted sabe que la Biblia es el único lido que nos lee a nosotros. Cuando usted lee la Biblia, la Biblia lo lee a usted también. Eso es lo maravilloso. Y lo precioso es que Dios está, o sea, la palabra está en usted y la palabra está en mí. Pero lo más precioso es que Dios está en ella, ¿sabía? Dios está en ella y eso es lo que nos engrandece, nos hace fuertes. En una ocasión hablamos aquí de que nuestros pensamientos dictan nuestra victoria. Nuestros pensamientos son los que hacen ver si nosotros mismos creemos verdaderamente en Dios. Si yo pienso positivo, automáticamente yo debo decir, Señor, estoy creyendo en Ti, porque solo Tú puedes hacerlo. Otra de las cosas también que nos da a entender si verdaderamente creemos en Dios son nuestras palabras. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Y también estar ahí rodeándonos nos puede contemplar y ver si verdaderamente Dios admite en nuestro corazón por nuestra forma de expresarnos. Son tres cosas. Las siguientes son nuestras acciones. O sea, la forma como las obras que hacemos. ¿Qué tipo de obras estaremos haciendo nosotros? ¿Estamos dando obras como de hijos de Dios o no las estamos dando? Son cosas que de lejos de darnos cuenta nosotros examinándonos, nosotros mismos podremos hacernos ese examen si verdaderamente hemos creído a Dios. Una de las formas que nosotros podemos llegar a este punto es la siguiente. ¿Cómo le dijo el Señor a José? ¿Cómo le dijo el Señor a... A ver si me recuerdo. ¿A Josué? ¿En Josué está? Pero se lo está diciendo a Josué, capítulo 1, verso 8 y 9. Y no es donde dice... Donde dice la Escritura lo siguiente. Josué, Josué, Josué 8 y 9, ¿verdad? ¿Se lo está diciendo a...? A ver los que saben la Biblia. ¿A Josué se lo está diciendo? Pues a Josué se lo está diciendo, ¿verdad? Ok. Nunca se apartará de este libro, nunca se apartará de este libro de la ley, sino que meditará de día y de noche en él. ¿Por qué? Porque en él encontraremos la bendición de nuestra vida. ¿Sabí? Aquí está diciendo que debemos de vivir meditando en él. La única forma que nosotros vamos a poder, como dijimos al principio, superar y al ser que el diablo se necesita, es que nosotros estemos constantemente meditando en él. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra vida circular que no lo hacemos? ¿Sabía que nosotros pensamos más en las cosas que nos rodean que pensar en la palabra de Dios? Vamos a ser sinceros. ¿Le están dando más tiempo a esa meditación de la palabra? ¿O lo estamos viendo a nosotros, analizando nuestra vida, que nosotros a veces estamos más, mucho más tiempo pensando en las cosas del mundo, las terrenales, que muy bien sabemos que no son de reglas? Más sin embargo, les llevo más tiempo a él. Y a Dios solamente cuando nos acordamos de él. Vamos a ser claros. Muchos de nosotros, por mi modo, sacamos un tiempo en la mañana, oramos sobre la noche, lo sacamos y oramos y leemos la Escritura y eso es bueno, porque eso nos mantiene. Pero eso no es suficiente. Dije yo, eso nos mantiene. Pero para que la palabra de Dios sea realidad en nuestra vida, que esas promesas que hay se cumplan, debemos de vivir constantemente meditando en Dios en su palabra. Ahora vea usted lo importante que es esto. Pero hay muchos que vienen a Cristo y ya quieren hacer grandes milagros, por decirlo así, prodigios. Pero esto conlleva un precio, conlleva una disciplina, un largo tiempo separado para poder llegar hasta este punto del cual estamos hablando. Para poder nosotros llegar hasta este punto necesitamos comenzar primeramente, como dije, orando juntamente con la palabra. En la Escuela Dominicana fue una vez y leíamos la Escritura y el Espíritu nos recortaba que una forma de nosotros crecer es orar con la palabra. Porque cuando nosotros oramos, leyendo la Escritura, oramos conforme al propósito de Dios. Pero cuando nosotros oramos sin leer la Escritura, nos vamos a analizar y vamos a estar orando por las cosas permanentes. Por las cosas que creemos que nos convienen en nuestra vida secular. Y eso no concuerda con la voluntad de Dios. Por eso es que el Espíritu dice en la Escritura, a veces se tiene que eximir, orar con nosotros. Porque nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir como conviene. Por eso es que debemos de orar juntamente con la Escritura. Porque ahí está el consejo claro. Y vamos a estar orando, pidiendo a Dios, vamos a decir el ejemplo. Lo que hemos leído, sobre el Dios pues a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Ahí hay una buena base, por decirlo así, comenzar a hablar. Señora, ayúdame a que soy en ti. Ayúdame, Señor, a someterme bajo tu popular. Ayúdame a obedecer tu palabra. Estamos orando ya sin darnos cuenta por medio de ese verso. Esa es la voluntad de Dios. A nosotros de estar orando de esta forma, nuestra fe va a ir creciendo. Acuérdense usted, hay muchas personas en los duendes, que dan mensajes tremendos, que dan gusto de oírlos. Cuando dan esos mensajes dicen, vamos, pero hay rima. Que quedó lo que está dentro del que Dios te ha dado. Pero cuando llega el momento de orar por alguien, no vemos ningún efecto. No vemos nada. Más sin embargo, hay otros que hasta se traban, y no creen ni declarar las palabras de ellos. Y cuando oran, mi hermano, el poder de Dios es una fiesta. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que han aprendido a ser obedientes, se han sometido a la palabra de Dios. Y el enemigo no puede tocarlos. Más sin embargo, que Dios preparado, se lo cuente, doctores, como muchos nombres dan por ahí, que últimamente a tal vez se llaman apóstoles. Vemos nosotros que no pueden hacer nada de eso. No estamos criticando ni juzgando a nadie. Es un ejemplo que estamos usando para que nos demos cuenta del valor que tiene el poner nuestro corazón en las manos de Dios. Acuérdense que Dios obra a través del corazón. No son las palabras. Dios no oye las palabras que son las palabras de la boca simplemente. Dios oye las palabras que salen del corazón. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que estás pensando ahora mismo. Y esa es la calamidad del ser humano. Que el ser humano puede ver a alguien y con una falla que tiene ya lo tilda. Y no se da cuenta que en eso el hombre cae para abajo. Porque a Dios eso no le agrada. A Dios lo que le agrada es aquello es que con un corazón sincero, como dice, se acercan a Él, confiando en Él. Y que no ven para criticar, sino que ven para bendecir. Dios me ha venido enseñando muchas cosas a través de estos años. Me ha venido educando en muchas áreas. Y he podido ver el respaldo de Dios en cada momento. Y he venido aprendiendo. Y sigo aprendiendo porque somos niños en el Señor. Siempre seremos niños. Nunca se le obligaremos a ser adultos. Seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios siempre y cuando le cerramos tiempo y cuando le hago la palabra hablamos nuestro corazón. Una cosa que dije la vez pasada. Quiero recordarse. Que eso ya le agrada a un significado. Es lo siguiente. Que cuando nos acerquemos a Dios nos acerquemos en meditación. No nos acerquemos únicamente con el pensamiento. Porque el pensamiento nos tensiona a cada instante. A cada instante nos desvía de lo que nosotros queremos llegar. Esa es una arma que Satanás últimamente está usando. El pensamiento. Tal vez ustedes se dan cuenta cuando va a leer la escritura o quiere hacer algo menos en el pensamiento. Y eso cuenta a Dios que no quería llegar. Pero si nosotros aprendemos a meditar es totalmente distinto. Meditar es, en primer lugar, decir una expresión de un siervo de Dios que dice Debemos decir en el corazón Toma más de mí y dame más de ti. El pastor lo dijo que no te digas. Señor, toma más de mí y dame más de ti. Cuando usted viene diciendo esa oración, hermano, es increíble. Pero esa oración tiene un poder que hace en su corazón suyo y cree que conmigo lo ha hecho. Eso cuenta todo lo que puede haber de los pensamientos que fuera a venir a su vida. Y usted puede concentrarse que va a estar leyendo la Biblia y en vez de pensar en el libro Señor, toma más de mí y dame más de ti. Y ve a su libro Señor, toma más de mí y dame más de ti. Eso lo puede mantenerlo en ese pensamiento en el cual está subrayando y en el libro lo va a tener que arriba de poder mandar su dado porque usted está conectado con el Señor. Y el Señor le va a estar hablando y esa misma frase, esa expresión lo va a enriquecer a usted. Y eso es lo que quiero llegar a este punto. Cuando nosotros esa expresión la hagamos como un hábito en nuestra vida. Que se convierta en un hábito en nuestra vida. Y donde quiera que vayamos podamos decir esta expresión Señor, toma más de mí y dame más de ti. Ya usted puede decir al Señor todo lo que quiera de él. Señor, de la forma de tu Dios, de tu Padre, de tu gracia, de tu generosidad, de todo lo que usted sienta ahí tenemos los puntos del Espíritu. Que podemos decir que lo que tiene es el punto del Espíritu. Eso nos va a mantener a nosotros a mi lado de las formas del mundo. De otra forma va a ser muy difícil que el hombre pueda mantenerse. Esa expresión se la dio al mismo Señor a él. Si usted no la ha disfrutado comience a hacer usted va a ver el beneficio que trae para su vida espiritual. Otra expresión también que nosotros sabemos es expresión algo real. ¿Qué es lo real en nosotros? Una vez lo dijimos aquí lo real en nosotros es el Espíritu. Acuérdense que el cuerpo y la carne para nada si la gracia de Dios se va de nosotros hermano lo habremos perdido todo de tiempo acá nosotros quedaremos desde sin nada tratemos de que esa gracia no se vaya por nada que esa gracia permanezca en nosotros y la única forma que esa gracia va a permanecer en nosotros es cuando estemos sometidos a Dios de si no estamos sometidos hermano la gracia de Dios no está en nosotros acuérdense que Dios nos ama Dios ama a sus hijos y a aquellos que no le han conocido les da la oportunidad que reican a él y le conozcan las puertas están abiertas de los cielos para ellos Dios abre la puerta y nos llama como dice el Hijo de Apocalipsis que le toca la puerta y nos llama estábamos en una escuela dominical que cuando usted habla la palabra de Dios tocando la puerta de los monedos que vamos a decir a Cristo le está haciendo una invitación esa quiere decir esa es una invitación a que venga a constituirse a ser un hijo de Dios pero de ahí adelante viene lo que decimos debemos de someternos como nuestros hijos se someten a nosotros debemos de someternos a él de otra forma seríamos hijos rebeldes ¿verdad? la fe nos hace de uno con Dios sin fe es imposible agradar a Dios si yo digo una cosa aquí y si no lo digo por fe es pecado se reconstituye en pecado a veces nosotros decimos señor diga ven y gloria a Dios hermano y si usted lo dice obligado porque yo le dije que lo hiciera para usted es pecado o sea bien aunque muchos me contradieden la escritura lo dice que si no lo dice con fe cuando hablamos de fe es creer si no lo dice de corazón a Dios se constituye el pecado por eso es que nosotros por eso yo cuando me paro aquí tal vez usted nota eso y tal vez dirá no es que el hermano no aviva el mensaje no aviva no es avivado pero hermano no es eso lo que quiero traer yo quiero venir más allá un poquito más allá de lo que a veces se quiere al oído hermano si usted dice gloria a Dios yo quiero oír lo que le salga a usted no es que yo le diga que usted lo diga no todos Dios trata de diferentes formas con cada uno que yo respira a mí pero en la forma mía no es así pues ni modo si usted dice gloria a Dios hermano yo sé que gloria a Dios es amor de usted y sé que eso tiene que ver que se pasa pero si yo le digo hermano diga gloria a Dios usted lo va a hacer y eso no sabe pero probablemente no vino de su corazón sino que lo hizo porque yo le dije que lo hiciera pero si cuando algo me gusta a mí nadie me dice nada y yo lo hago eso quiere decir que vino y yo lo sé entonces Dios de la forma ve estas cosas Dios nos contenta a cada uno por eso Dios ve nuestro corazón es decir que realmente has venido aquí con un propósito es decir que cuando saliste de la puerta de tu casa venías con un pensamiento ya desde ese momento y el pensamiento sería venir acá y venir entregar a Dios lo mejor es decir el Señor aquí estoy vengo a la parte de glorificarte y que pues ni modo gloria a su nombre vamos a gozar Dios conoce el propósito pero si no viene con ese propósito la persona bien típico hermano déjeme decir a Dios nos engaña a mí hasta cualquier persona podemos engañar pero a Dios no podemos engañar ¿por qué digo esta palabra? tal vez usted se enoje conmigo enoje si quiere pero lo que yo quiero es que usted sea una persona bendecida prosperada y que el día que usted va a esta tierra se vaya directamente con él ese es mi anhelo ese es mi deseo si quiere enoje enoje pero después va diciendo el hermano tenía razón de lo que dice hermano seamos sinceros con nosotros mismos primeramente comencemos a servir a Dios como debe de servirse comencemos a reconocer cuál es nuestra debilidad dónde están nuestras faltas cuál es nuestro nuestro fallo que tenemos ante su presencia porque no es por venir a cantar no es por venir a tocar no es por hacer lo que queramos es lo que evitamos en eso conciera la bendición de su vida cómo estás viviendo cómo estás viviendo en tu casa cómo estás viviendo en la calle con cuantas ese es el verdadero cristiano cómo está viviendo cómo está haciendo que esa palabra la gane suya y díganos esa palabra yo la tengo voy a seguir comenzando con la práctica ahí es la diferencia de un hijo de Dios a uno que solo lleva el nombre Jesús dijo en la sagrada escritura en su palabra que es el mismo tratemos nosotros de ser los escogidos Jesús dijo muchos son llamados pero no lo son los escogidos ¿saben quiénes son esos escogidos? los que han decidido hacer lo que yo les he decidido y han decidido de llorar al mundo y darle su corazón completo a Dios pero es que hermano cuando tú le haces que darle el corazón completo a Dios ya no es pensar en el mundo ¿no? dije eso cuando usted le da su corazón a Dios lo del mundo usted lo pensará pero en otra dimensión más baja y Dios estará siempre sobre esas cosas amén aleluya y ahí es que se constituye la dimensión de Dios le va a otorgar todo lo que le doy a usted a su favor amén gloria a Dios pero ¿cuál es el problema de nosotros? yo repito no bien miren el espíritu nos trae es que nosotros las cosas del mundo las tenemos más arriba y arriba las tenemos abajo y ese es el problema que a veces estamos arriba y a veces estamos estrellados abajo como dice pero Señor tanto que te sirvo y que pasa Señor el problema de estar en eso que le estamos poniendo máxima las cosas terrenales que las cosas espirituales debemos de pedirle a Dios que cada día nos habla nuestra mente nos habla nuestro corazón como dice verdad la palabra de Dios que hay cosas objuntas que nosotros no conocemos que Dios tiene para aquellos que le digan y que lo manda a revelar gloria a Dios Dios nos quiere revelar cosas ocultas que no conocemos y si usted se ha dado cuenta conforme usted va aprendiendo más de Dios y tal vez había leído como 20 veces en verso y ahora con el conocimiento que Dios le ha venido dando con él y ahora estoy contando nuevo dice Señor yo antes no entendía esto lo pasado es que el Señor le está revelando cosas que están ahí ocultas y eso no es nada hay cosas más profundas ahí que están que Dios las tiene reservadas para aquellos que lo busquen por todo su corazón esa es la palabra de la verdad por eso dice ese verso hay cosas ocultas y grandes que no conocemos pero que él lo hacía revelar